Y arriba ese ánimo paisano Si en tu amor estoy perdido Y me alas mucho más Y si tú y tú no me quieres Solo para hacerme sufrir Ya te fuiste de mi vida Por mi pobreza fatal Al ser pobre es un orgullo Porque es digno de Dios Y si tú y tú no me quieres Porque pobre he sido yo Si en tu amor estoy perdido Y me alas mucho más Ya te fuiste de mi vida Solo para hacerme sufrir Y si tú y tú no me quieres Porque pobre he sido yo Porque pobre he sido yo Al ser pobre es un orgullo Porque es digno de Dios Y si tú y tú no me quieres Porque pobre he sido yo Eso Saludazo ahí pues ¿Vale? Gracias por ver el video